De Sina llegó el sodero a ver quién me va a comprar. No, 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 adelanto que no me lo dan, sí, sí, que no me lo dan, querido. El codo de oro tienen acá, dinosaurio en los bolsillos tienen, o me lo vas a negar. No, no, vos no podés hablar así, Raúl. Mirá, sí, sí, te voy a pedir un favor, a mí no me vas a venir a decir cómo tengo que hablar yo, menos vos. ¿Está bien? ¿Está claro? No me toques, no me toques, está claro. ¿Cómo está todo bien? Quiero que sepa esto, ¿cómo está todo bien? Pero te voy a pedir, con el tema de guita, por favor, no te metas conmigo, no habla conmigo de ese tema. Acá te pagan mal, tarde, y acá nosotros tenemos que andar todo el día con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Cuál es, loco? ¿Cuál es? Bueno, regresa. ¿Qué cosa? ¿Cómo estás? Sergio, te llama Alberto, ¿eh? Tenés que ir a la lavadora. Ah, mirá vos. Sí. Tenés que ir a la lavadora. Tengo que ir a la lavadora, ¿está bien? Muy bien. Acá cualquiera da órdenes. Este pibes se rasca todo el día, encima tiene una onda, este polaco. A mí me lo vas a decir, yo justo que lo adoro. Hola, 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 hola. ¡Moni! ¿Qué es el Gigi? ¿Cómo anda? Bien, bien. Un montón que no se te veía por acá. Un montón no, ayer, Gigi, ¿qué decís? Ah, lo que pasa es que para mí es un siglo, ¿viste? ¿Lo viste Sergio? Sergio, el rubio, él fue para atrás. ¿Querés que te lo alojar? Ah, bueno, no, no, te pido un favor, cuando lo veas, decíle que me tuve que ir volando a la ferretería porque llegaba tarde, ¿puede ser? Pero vos siempre, vos siempre volando, de un lado para el otro parecés un aeroplano, de tanto que vas volando, ¿no? ¡Moni! ¡Un segundo, Moni! Vas a tener que parar, un poco le estés de estilo, te vas a tener que tomar muy nerviosa, te veo de un lado... ¡Soy así, sí, sí! Moni, mirá, se me ocurría, viste que siempre nos reímos cada vez que nos vimos. ¿Qué te parece si te acuerdas cuando fuimos al cine que nos matamos de risa y fue un plato con esa película? No vamos, no. Sí, pero no, tengo novio, sí, sí. Ah. Bueno, chau, me voy, chau. Chau. ¡Hola! Hola. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Viste qué lindo día? Ah, sí, hace frío, calor. Digo, por lo que me puse. Así está bien. Bueno, gracias por el piropo. Chau. 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 Veo que cambiamos de opinión, porque hasta ayer era así. No, yo nunca dije eso, dije que lo iba a pensar, pero vos lo diste por hecho y tuviste la brillante idea de decírselo a Manuel. Bueno, bueno, se me escapó. Se te escapó, Diego, otra vez, lo mismo de siempre, otra vez manipulando a la gente. No, 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 es así, Sofía. Sí, es así, es así. Manuel ya sufrió demasiado con nuestra separación y puede dañarlo vernos juntos otra vez. Puede crearle falsas expectativas de algo que no es. Así que, por favor, te pido, antes de decirle algo, consultámelo. ¿Y qué es lo que no es? Nosotros como pareja no lo somos y no vamos a volver a hacerlo. No te hagas ilusiones y mucho menos fomentes esas ilusiones, Emanuel. Ya está, ya está, ya está, me quedó clarísimo. No querés que lo vea más, es eso, ya está. Yo no dije eso, al contrario, estoy muy feliz que hayas vuelto. Estoy muy feliz que seas el padre que Emanuel necesita. Bueno, ¿y puedo ir a buscarlo a la salida del colegio? Sí, todos los días que quieras, avisándome, por supuesto. Bueno, vos avisa al colegio también porque no sea cosa que yo llegue y no me lo dejen ver. Diego, ya avisé. Eso sí, siete y media, a más tardar a las ocho, lo quiero de vuelta en casa. Tiene que bañarse y comer. Tú es una madre excepcional. Soy la madre que puedo ser. Trato de concentrarme en mis obligaciones. ¿Qué pasa? Bueno, te miraba nada más, te miraba. ¿Sí? ¿Cometóloga? Ah, sí, sí, me acuerdo de usted. ¿Cómo le va? ¿Sí? Bueno, bueno. Le voy a hacer... No, no, mando a los muchachos y le acercan los sifones. ¿Sí? Ocho, cómo no, como siempre. A la orden. Hasta luego. ¿Qué se dice? Buenos días. Mirá, vienen son de pago. Está bien, pero yo también, yo tengo que ver, ¿me ve temblar? Buenos días, aunque sea, buenos días. Muy bien, buenos días, muchachos. ¿Está bien? Ahí está. Bien, empezamos así, bien. Bueno, te cuento. Mi suegro... ¿Qué pasa? Polito me dijo que yo me encargara del tema de pagos. Bueno, quería saber a quién le tenía que dar el cheque. ¿A mí? Está bien, yo te lo doy, pero me tenés que dar un recibito, ¿sí? Por supuesto. Siempre, cuando acabe que se da un cheque, se da en contrapartida un recibo. Sí, bueno, para... Eso se hace desde la época... Mi padre yo lo hacía y no tenía recibo. Bueno, para un poquito, para un papelito así, ¿eh? Bueno, para, 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 déjame hablar un poquito. Te lo digo, simplemente porque hablé con Leonor y el contador y quedamos en eso, que cada vez que yo te dé un cheque, vos me tenés que dar algo, tiene que estar asentado en algo, ¿entendiste? No me expliqué lo que yo ya entiendo, decime algo que yo no sepa. Bueno. Pero bien te lo digo. Sí, no, no, está todo bien, todo en paz. Mejor, ¿sabés qué? ¿Qué? Lo voy a arreglar con Leonor. Bárbaro. Bien. Ok. Leonor, ¿dónde está? Exacto, ¿dónde está Leonor? Debe estar por acá, ya la voy a llamar, Leonor. ¿No sabés dónde está? No. Bueno, ya está. Está bien. Espera, segundo. Hola. Hola, Albert. Soy yo, Esther. Hola, Rusi. ¿Me debés una? Sí, sí, este... Sí. ¿Qué me decía? ¿Que me perdí? Te estoy hablando de lo de Titi. O no me digas que todavía está ahí. No, 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 no está más. No, no, no. Paquete, retirame paquete. Y bueno, sí, la verdad es que le dije un par de cosas. ¿Qué? No importa eso. No, quería decirte que ya sabés, cualquier problemita que tengas, esta rusa te lo arregla. Permiso. No. Ah, pasa. Si la buscás a Titi, ya se fue, ¿eh? Titi, no, no. No, quería verla a usted. ¿A mí? ¿Para qué? Es que... No, necesito hablarle, Leonor. ¿Puede ser? ¿Tiene un minutito? Sí, pasa. Yo quería disculparme. Porque no, no, no es lo que usted vio. No sé de quién me hablas. De lo que pasó en la habitación de Alberto con Titi, con esa señora, Leonor. No fue así. Escúchame, Dani, no tenés que disculparte conmigo, ¿eh? No, sí, yo necesito disculparme porque no es lo que usted piensa. No es lo que usted piensa, Leonor. No, yo no... Yo no pienso nada, ya. No, sí, es que no pasó nada. Es que no pasó nada. Yo no sabía lo que esa mujer estaba buscando, lo que quería hacer. No pasó nada ahí adentro. No pasó nada. Está bien. Está bien. Y... Y de veras, Leonor, yo no soy lo que usted piensa. No soy. Es que yo no pensaba nada. No, sí, porque los soderos, por ejemplo, no somos todos iguales. Todos dicen que somos de la misma manera con las mujeres. Yo las trato diferentes. Yo cuando estoy con una mujer es porque me enamoro, Leonor. Por eso estoy. No fue lo que usted vio, Leonor, y eso... ¿Por qué me contás eso a mí? No sé, me salió. Mamá, ¿me abrís esto? ¿Qué? Ay, mi amor. Es que... Ay, tengo... ¿Qué? Tengo la manito con jabón, tengo las manos mojadas, ¿síbran? Ay, no, 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 no. En un ratito estoy bien. ¿Te rompió, que me me quitó? No, tengo que abrirlo, sí, porque quiero pegar cosas. ¿Nico? No sé. ¿Pero que está con la mamá y el papá? Creo que sí, Leonor. No sé. Mira, ahí está. Bueno, chao. Bien. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Aunque se pasa algo del chico este, de Nico, no lo cuentes nada, ¿sabés? Porque desde que se fue, ya está más tranquila y es mejor así. ¿Puede ser? Estoy bien, Leonor. ¿Pero qué me haces acordar? Ya sé que fuiste a descomocionarle todo a Laura. Qué pifero, mirá vos. Bueno, ya sé, ya sé que me tuviste en capilla durante mucho tiempo y te enojaste conmigo porque yo le dije que vos no querías tener hijos. ¿Pero qué no querías? Creo que no puedo tener hijos, que es otra cosa. ¿Pero qué cabezas acá? ¿Qué querés? ¿Que traiga un pibe para que a los 15 años se pueda quedar sin? Está bien, ya entiendo, ya entiendo. Bueno, pero la que parece que no entiende es la piba. Así que, ¿se lo podés explicar? Pero no te enojés, que es una flor de piba. Sí, es una flor de piba. Sí, pero no entiende. ¿Qué querés que te diga? No entiende. Pero es mujer, quiere tener una familia. Ese problema, a ver. ¿Qué? ¿Que quiere tener una familia? No, que es mujer. ¿Sabés qué? ¿Qué? Me cansé de las mujeres. Estoy harto de las mujeres. Yo estoy podrido también de andar escuchándote siempre con esa zanata, siempre con ese quilombo y ese carácter de miércoles que tenés, que... ¡Oh! Hola. Vení a verte a vos. En realidad quería agradecerte porque anoche me abriste los ojos. ¡Qué linda! La otra noche vos me dijiste, vos me importás. Y yo ahora te digo, vos también me importás. ¡Qué linda sorpresa! ¿Qué me viniste a buscar?